Hay algunos que mirando hacia el pasado ven cosas que no ven y mientras otros, con la mirada hacia el futuro, ven lo que no pueden ver. ¿Por qué poner tan lejos los cercanos nuestra seguridad? Este es el día, esta es la hora, este es el momento, esto es quien somos y esto es todo. Fluye perenne la hora interminable que nos muestra ser nada, en el suspiro en que vivimos moriremos, coge el día que eso eres.